Seguramente has escuchado acerca de la variante Delta, de la Alpha, de la Ellipson, pero hasta hace poco se llamaban sudafricana, británica, hindú, brasileña y no sé qué otro nombre más. Si estás un poco confundido, quédate en este video, te vamos a aclarar qué son las nuevas variantes de la COVID-19. A través del tiempo, hemos visto cómo en las pandemias y en las epidemias o en los brotes de muchos virus respiratorios, han aparecido nuevas variantes. Hay que entender que esto no es un nuevo virus. Estamos a la presencia de un virus que sigue siendo un SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, sin embargo ha presentado mutaciones que le pueden dar otro tipo de características como por ejemplo ser mucho más contagiosas o ser mucho más letales. La variante Delta no es nueva y había aparecido y siendo diagnosticada aproximadamente en agosto del 2020, sin embargo representaba un mínimo número de casos en todo el mundo. Pero vemos cómo a partir de abril, mayo, junio, estos casos han ido incrementando y por ejemplo en Reino Unido, que ha vacunado a gran parte de su población con la vacuna AstraZeneca, que ya había permitido aglomeraciones, eventos, ahora mismo se está llevando a cabo el torneo de Wilbur, en donde tenis. Vemos cómo la variante Delta pasó de ocupar el 1% de los casos totales a finales de mayo de pacientes ingresados en hospital a representar el 99% de todos los casos actuales que existen en ese país. Delta fue la variante primero detectado en Reino Unido, sin embargo se la conocía antes como variante de la India. En este caso vemos cómo ha ido avanzando progresivamente y muchos más países ya presentan reportes con nuevos casos. Tenemos 10 casos de variante Delta, 8 en el Oro, 2 en el Guayas. Una de esas variantes del Oro es una subvariante llamada Delta Plus. ¿Qué nos llama la atención de esta variante? Bueno, su mayor transmisibilidad. Puede ser una variante que lleve a cabo una transmisión mucho mayor. Eso incrementaría el índice R0, por ejemplo, es decir, una sola persona tiene la capacidad de infectar a muchas más. ¡Oh, por Dios! En redes sociales me preguntan mucho si es que Delta es mucho más letal. Y esto se debe precisamente al último mes en el que vimos cómo muchísima gente falleció en India. Y esto, muchos de ellos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, fueron 0 positivos para la variante Delta. Pese a que todavía no hay un estudio concluyente publicado en una revista de alto impacto con buen respaldo científico, vemos cómo el comportamiento de la variante ha tenido una agresividad. En India, por ejemplo, en Reino Unido ha hecho que se retomen medidas estrictas, nuevamente uso de barbijo, uso de tapabocas y distanciamientos, limitación de las aglomeraciones, limitación de actividades. Y en Estados Unidos es una de las variantes más presentes. ¿Qué podría pasar si se da un nuevo brote de Delta en Ecuador? Las unidades de cuidados intensivos en este hospital están al ciento por ciento. También hay lista de espera. Y lo que nos preocupa es que en hospitalización tenemos el 37.5 por ciento de pacientes de menos de 50 años. Y en cuidados intensivos tenemos, en el hospital Eugenio Espejo, tenemos el 32 por ciento de pacientes que son menores de 50 años. Bueno, ya sabemos que tenemos un sistema sanitario limitado, que nuestra capacidad hospitalaria es poca. Y aún cuando Delta no fuese mayormente letal, con solamente ser más transmisible, significa que vamos a tener mayor número de casos. Al tener mayor número de casos, va a aumentar la demanda hospitalaria, va a aumentar la hospitalización y la ocupación de UCI. Y un paciente que requiera UCI y que no la reciba al momento, obviamente incrementa sus probabilidades de fallecer. Es por eso que invitamos a la ciudadanía que está viendo este video a que no relaje las medidas, que sigas utilizando el tapabocas, que te sigas desinfectando las manos, ya sea con gel o con lavado frecuente. Y por favor, mantengamos el distanciamiento. Se ha visto un relajamiento por la baja de casos que tenemos actualmente, pero recuerden que eso fue fruto de confinamientos parciales que tuvimos en fines de semana, que en ese mes que hubo confinamientos hubo una vacunación agresiva. Los abuelitos ya no están saturando los hospitales, sin embargo, los pacientes jóvenes menores de 50 años sí lo están haciendo. Nuestros hospitales siguen saturados, por lo tanto nosotros tenemos que continuar cuidándonos. No hagas fiestas, no hagas reuniones, vacúnate lo antes posible y recuerda, salir de esto depende de ti. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Comparteselo a un ser querido, a quien quieras darle esta información, a quien sientas a que le puedas salvar la vida a través de información científica como la que producimos acá en la Ciudad del Día. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen muchos más videos educativos de nuestro canal. Mi nombre es Joshua Pulcai, soy médico epidemiólogo, ha sido un gusto saludarte y nos vemos en un próximo video. Chao.